Hola, soy Enrique Guadarrama López. Celebro la iniciativa de mantener vigente la memoria del Dr. Jorge Carpizo. Es incuestionable que es un referente en el mundo del derecho y de las humanidades, pero también en el servicio público y, especialmente, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En los tres ámbitos, brilló intensamente y dejó huella imborrable. Un aspecto personal del Dr. Carpizo fue su confianza en los jóvenes. Sin duda, fue un impulsor decidido de quienes buscaban una oportunidad para desarrollarse. Me considero un beneficiario de esa faceta. Fue mi maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM y nunca olvidaré sus clases, que eran auténticas cátedras jurídicas. El haber sido su alumno marcó mi destino profesional y académico. Fui becario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y luego técnico académico, gracias a la invitación del Dr. Carpizo, quien en ese entonces era su director. Con el tiempo, recibí la oportunidad de incorporarme a su grupo de trabajo. La exigencia siempre fue grande y enorme, pero los retos, las enseñanzas y los resultados fueron la mejor vitamina para seguir su ejemplo. En el plano personal, el Dr. Carpizo me dispensó con su amistad, conoció a mi familia y estuvo en casa en diversas ocasiones. Esos momentos de añoranza siempre los recuerdo con especial alegría. Puedo decir que el Dr. Carpizo fue un ejemplo a seguir. Mi gratitud por lo que aprendí con él es uno de mis timbres de orgullo. Muchas gracias.